Hola creativos, para esta manualidad necesitamos de una a dos cubetas de huevos esta es la manera en que yo hago para poder sacar la masa que voy a utilizar para hacer las manualidades me gusta siempre limpiar todo lo que tenga pues estas cubetas para que queden totalmente limpias ahora voy a aplastar para que se suavicen totalmente una vez que ya hemos aplastado pues aquí vemos que ya están mojadas totalmente todas entonces lo que voy a hacer tengo esta máquina voy a aplastar suavemente pero vamos a necesitar más agua vamos a colocar más agua para que pueda licuar totalmente todas tienen que quedar bien licuadas bien aplastaditas no deben quedar grumos ni nada por eso coloque más agua porque con poca agua no podía ahora vamos a sacar esa agua que quedó este esta herramienta que yo tengo con esta aplasto así las papas entonces esta la estoy utilizando para sacar toda el agua y también este sedazo pues me ayuda a eliminar aquellas impurezas sacar toda esa agua que no vamos a utilizar con la mano vamos aplastando para sacar totalmente y dejar ya sequito no nuestra masa ahora que hemos hecho esto vamos a colocar nuevamente nuestra masa ya está seca vamos a colocar un poquito de goma un poquito de agua vamos a tratar de que se quede más suave y no tan sólida y colocamos cogemos nuestras manos vamos aplastando y vamos a tratar que se mezcle totalmente no hay ningún problema que se te pegue en las manos puedes colocarte aceite un poquito aceite de bebé yo siempre acostumbro ponerme y bueno ya está listo ahora necesitamos dos rollos de papel higiénico un pedacito de cartón vamos a sellar o vamos a cerrar la parte de arriba y también la parte de abajo para eso vamos a pegar en el cartón y luego cortamos y este es el resultado así deben de quedar ahora vamos a hacerle unos pequeños huecos en la parte de arriba bueno no tan pequeños un poquito grandes en este caso yo dejé en esta medida y el otro iba a dejar así mismo pero decidí hacerlo un poquito más larguito como ustedes ven acá y luego utilizo un bisturí cualquier herramienta que tú tengas para cortar es bienvenida así que bueno acá como les digo utilice este bisturí para cortar la parte que he dibujado y miren está listo lo mismo hacemos con el otro cartón y bueno así es como debe de quedar ahora vamos a decorar los de qué forma ya tenemos nuestra masa vamos a colocar en esta tablita en la que yo he colocado un poquito de aceite de bebé utilizamos este rodillo y vamos aplastando para que quede algo fino no quede tan grueso como que vamos a hacer empanadas más o menos entonces ya que tenemos listo sacamos un poquito de la parte de abajo de la parte de arriba y bueno ahora vamos a coger el rollo de papel higiénico vamos a necesitar pegamento colocamos generosamente alrededor una vez listo el pegamento vamos a coger vamos a coger miren como vamos a colocar cuidadosamente no importa si se desprende un pedacito del otro porque tú puedes amasar tú puedes aplastar suavemente y dar forma no hay ningún problema es muy bonita esta masa como nos quedó porque como tú ves vas aplastando y no se te pega en las manos te das cuenta no se te pega y eso es lo más importante ahora seguimos vamos así mismo con el sobrante aplastamos para que quede más fino la masa y vamos colocando el resto pues para cubrir totalmente el cartón no pero colocamos así mismo pegamento y ponemos en la parte de arriba el otro cartón que vas a decorar así mismo es el mismo proceso la misma forma la misma manera vas colocando esta masa y vas sacando poniendo como les digo para que ustedes se den cuenta de algo muy importante pues que la masa no se te pega en las manos entonces eso es lo importante porque si se te llega a pegar en las manos sería muy difícil moldearla pero bueno ya estamos concretando ahora pues aquí una vez que ya cubras totalmente el rollo de papel higiénico ahora necesitas un cubierto mira de qué forma voy aplastando y dar forma como que fuera un tronco si ven si ven tienen que hacerlo suavemente dando forma así como les indico tienen que ir aplastando muy despacio y miren como ya está quedando el otro cartón como les digo van a hacer lo mismo pero ahí vas a agregar otros detalles que ya vamos a ver a continuación mira este es el otro que ya he puesto la cubierta de la masa que hicimos y así mismo con el cubierto vamos dando forma como de tronco en este caso le voy a colocar aquí esta tapita le voy a hacer como unos huequitos si ves esa va a ser la diferencia del otro tronco que hemos hecho vamos a dejarle este con como que tuvieron unos huequitos y así mismo vas aplastando mientras más gruesa esté la masa en el tronco mucho mejor pero en este caso fina no hay problema y miren ya están listos ya están sequitos y bueno ahora sí utilizo estos tres colores el uno es tipo color ladrillo como casi café es este el que yo estoy cogiendo ahora este es color ladrillo vamos a mezclar con color negro para sacar como un color medio cafecito oscuro como ustedes ven acá qué bonito color me salió justo quería un café como ustedes ven no tenía pero la mezcla de estos dos colores me resultó este color vamos a cubrir totalmente y miren ya están pintados los dos y el color es muy bonito color tipo café ahora le vamos a agregar otro color le vamos a poner así mismo le vamos a pasar el color ladrillo el que colocamos al principio el que colocamos y mezclamos con el negro en este caso solamente lo vamos a colocar a este color ya no el negro porque ya utilizamos al principio miren ya está listo muy bonito ahora pues vamos a darle un toque más elegante y sobre todo a mí me gustan los colores que sean así como como más frescos más a la temporada y como pues se trata de que son troncos y los vas a colocar en un lado bonito pues bueno aquí tengo un rodillo ya coloque la pintura y es color perlado este color es perlado el que les estoy colocando ahora miren con el rodillo queda muy bien muy elegante y bueno eso hacemos con el otro tronco y ya están listos los dos miren ese efecto a mí sinceramente me ha encantado ahora lo que vamos a hacer es decorar en la parte de abajo vamos a colocar estos corchos de vino ya he puesto en la parte de abajo y tenía un pajarito muy bonito que no sabía dónde colocar y este fue el momento indicado miren bueno en este caso voy a rellenar un poquito para que haga peso en este caso es un poco no más ya de periódico entonces ya que colocamos ahí sí vamos a traer nuestro pajarito miren qué bonito no sabía dónde colocar pongo silicón caliente y lo pongo arriba y listo miren qué bonito quedó mi pajarito en el tronco súper qué bonito ahora cómo vamos a decorar el otro vamos a colocar estas cuentas que son de madera puedes encontrar en cualquier librería pongo silicón caliente y los colocó con miren ahora voy a poner también unas flores le voy a colocar silicón caliente para que se queden pegadas dentro y no se muevan como son algo pesaditas no hay problema y listo miren yo lo vi yo vi un modelo más o menos en un centro comercial parecido y lo hice bueno ponemos estos estas flores citas a los costados y listo qué bonita decoración miren lo que podemos hacer también con las cubetas de huevos espero que les haya gustado yo al principio siempre me gusta limpiarlas siempre me gusta que queden totalmente la masa limpia entonces por eso yo al principio y hiervo agua y las colocó ya espero que lo puedan compartir estas fabulosas ideas y puedas hacer muchas cosas bonitas con esta masa rústica que es con cartón de huevos se me cuidan un beso inmenso mis creativos y nos vemos en otro tutorial chao chao y